En este puente se cayeron dos carros, taxi y motos. Antes, gracias a Dios, no hubo muertos. Yo tengo 35 años viviendo aquí, pero ahora, desde la alcaldía del señor Patricio Rutia, estamos muy contentos, muy agradecidos, muy alegres que desde que comenzó el periodo de era, comenzó a trabajar, el pueblo, por los vecinos, por todo, nos está ayudando mucho, mucho, mucho.